Hola que tal mis queridos amigos como están aquí empezamos en un nuevo tutorial antes de empezar no se olviden suscribirse y darle like al canal que es completamente gratis bueno antes de iniciar lo que es la partidita del dota en el juego en si ponerlo en práctica lo que es este héroe entonces acá voy a explicar más que todo en qué consiste cada uno de sus skills ya que en los anteriores tutoriales yo lo decía dentro del juego y a veces muchas personas se confundían o no lo entendían bien entonces acá por ejemplo tenemos lo que es la primera que ahí dice son spirit break entonces lo que hace esto es crearme un osito si vemos entre más lo le veamos nivel 1, 2, 3 nuestro osito puede tener mucha más vida va a tener de 1400 de vida hasta 2700 de vida pero también no es solo eso sino que nivel 2 va a poder ganar lo que es para poder teletransportarse también en nivel 3 va a poder utilizar lo que es el rage en 20% y vemos en nivel 4 que también va a aumentar más la probabilidad para que utilice lo que es sus skills si es que no me se entiende bien por ejemplo entre más lo le ves acá podemos ver que nuestro osito ya cuenta con lo que es el blink para poder retroceder eso se le llama lo que es el red doom utilizamos esto que no tiene en sí un cooldown de 5 segundos pero donde quiera que yo esté puedes regresar mi oso luego también puedo obtener lo que es este poder que es lo que es mi tercera ahorita te lo voy a hablar pero puede obtener esto más aparte que tiene lo que es en type para que sirve esto para agarrar a cualquier héroe o cualquiera que esté golpeando por ejemplo si es que mi osito va a querer golpear y ahí se puede hacer tienen en sí la probabilidad de 20% y el daño es physical damage no en sí es no es un daño mágico por ejemplo acá quiero que veas como lo amalla pero más que todo un neutral lo puede amarrar más tiempo que lo que es un héroe perfecto puedes utilizar lo que es su blink te das cuenta ahí cuánto es el daño cuánto tiempo cuál es un problemita de esto cuidado que te confíes en este caso en la partida ya vas a ver que si es que pasa si me golpean los héroes enemigos no voy a poder utilizar lo que es el blink si te das cuenta ves como empieza a cargar pero solo pasa con ellos listo solo en ellos tengo el problemita pero acá así la torre me esté golpeando puedo utilizar lo que es el blink listo tenemos el otro skill que es lo que es rabbit en este caso vemos que dice level 1 incrementa el ataque la velocidad de ataque y la velocidad de movimiento en un 10 y un 10% durante 18 segundos y si leemos lo que es todo entonces podemos ver cómo va a aumentar cada vez que subamos el nivel tanto la velocidad de ataque como la velocidad de movimiento el colon es de 30 y me va a costar lo que es 50 de maná entonces si te das cuenta acá mira cómo es la velocidad de movimiento como también la velocidad de ataque con el enemigo pero qué pasa si yo activo lo que es mi segunda entonces ellos van a empezar a atacar mucho más rápido y aparte que se van a mover mucho más fácil entonces en eso consiste lo que es mi segunda aparte de eso tú te das cuenta que acá no nos da atributos verdad en este caso no recibimos nada de atributos solamente nos ayuden esa parte vámonos lo que es a la tercera la shape roar en este caso lo que quiere decir esto es que la velocidad de movimiento incrementa en un 20% al momento de lo que es utilizar tesor en este caso espantarlo entre los niveles podemos ver cuánto va a durar lo que es este skill entre 1 hasta 2.4 el colon puedes reducir entre más lo leve es y el oro en sí el costo de maná va a ser de 50 acá ahora puedes ver en este caso sacó mi osito verdad y tiene este ítem qué pasa si en este caso se están golpeando yo quiero utilizar lo que es mi tercera puedo usar del héroe y acaba de espantar puedo usar del oso y acaba de espantar entonces pongamos un ejemplo acá utilizo esto y mira cómo va a empezar a querer escapar lo que es el centauro mira cómo trata de escapar en este caso lo voy a aleviar un poco más mira ahora otra cosita también qué pasa si es que ha utilizado lo que es mi oso entonces mi héroe ya no va a poder utilizar ese skill hasta que por lo menos cargue otra vez por ejemplo acá por lo que es modo WTF se debió buggear pero o bien usa tu héroe o bien usa lo que es toso pero el coldom vas a tener que esperar a que use de nuevo por ejemplo acá tenemos otro y lo volvemos a espantar tanto su velocidad de movimiento va a aumentar y a la vez por más que él quiera retornar no va a poder entonces un ejemplita aquí mucho más claro de su tercera porque yo a lo que he visto es que menos se entiende por ejemplo acá quiero mostrarte cómo acá en este caso yo lo voy a espantar listo mira cómo carga de los dos empieza a cargar y utilizo el espanto y por más que quiera cliquearle al centauro para que vuelva no se va a hacer caso hasta que pase ese tiempo y recién va a volver a poder atacar listo entonces lo que consiste en mi tercera tanto puedo usar otra vez te digo no puedo usar esto digamos mi oso y después del otro no en este caso tengo que usar o bien de uno o bien de otro y esperar que vuelva a cargar perfecto luego tenemos lo que es la ulti esto que en sí leemos que nos dice lo que es que nos podemos transformar acá no dice que te va a dar 300 de vida al momento de activarlo sino que tienes que transformarte si es que quieres esa vida aparte que podemos recuperar lo que es 4 de bonos de armadura y también tener lo que es level 1 nuestra battle kree lo que es un poder extra que nos otorga luego entre más lo leves ya vas a tener mucha más vida y mucha más armadura y el otro skill puede hacer mucho más daño ahí te da ahí entre abejito también las últimas letras que dice que la transformación es de 1.9 si es que quieres convertirte en en este caso como tocito y de 0.8 si es que quieres transformarte normalmente como estoy ahora le damos un punto entonces y mira como va a demorar en transformarse 1.8 pero al momento de transformarse en humano entonces va a ser un poco más rápido pero después de hacer esta transformación se te habilita este skill cuidado que tú digas ya tengo el ulti por qué no puedo cliquear este skill por qué no me deja es porque tienes que estar convertido en ocio si es que quieres activar este skill ahora ahí leemos tú me dirás pero para qué sirve esto te otorga lo que es como ahí dice más 100 bonus de daño y más 15 de bonus de armadura durante 6 segundos vamos a tener todos esos atributos durante estos 6 segundos pero ojo tú dirás pero solo es para mi héroe no si tú lo activas tanto tu héroe como también tu osito que hayas dominado va a tener el mismo daño y la misma armadura durante ese tiempo así que es muy bueno pero algún consejo que te puedo dar por ejemplo tú también me dirás si es que nos encontramos lejos yo estoy acá y mi oso está acá y yo activo entonces igual va a tener mi oso no mira que el oso no va a poder tener lo que es ese atributo que tú hayas activado entonces ellos si tienen que estar por lo menos a este rango por así decirlo para que por lo menos tanto el oso como el héroe tengan todos esos atributos entonces tienes que tomar muy en cuenta eso listo ya después si es que quieres transformarte no vas a poder utilizar ese skill ya después tienes lo que acá para terminar te da lo que es el cetro que es lo que hace el cetro por ejemplo acá mi oso yo creo que golpea la torre listo pero no va a poder golpear porque tengo que estar cerca de él es por eso que entonces tengo que activar lo que es el cetro en si en este caso compro el cetro ya con el cetro voy a poder hacer que mi oso pueda atacar mira como mi oso ya va a poder atacar así yo me encuentre en base así yo no me encuentre en su rango él ya va a poder activar en si él ya va a poder golpear sin ningún problema listo con eso creo que ya ha quedado más que claro y entre los talentos un resumen rápido esto te ayuda a lo que es nivel 10 más 250 de vida o que en este caso el héroe pueda tener un rango más de atrás para poder golpear tenemos el siguiente talento que lo que es menos 12 segundos rape roar que es eso nuestra tercera que cargue un poco mucho más rápido para poder usarlo a cada rato este skill luego tenemos lo que es más 10 de armadura pero no a mi héroe sino a nuestro citro si activamos lo que es este talento mira como ya se le queda lo que es más 10 de armadura para nuestro citro listo luego tenemos nivel 20 0 en este caso mayoría no entendí de este skill en este caso es 0 en jay coldon que significa esto que nuestro oso va a poder agarrar en si a cada rato si es que agarra acá va a tardar en cargar 5 segundos pero si es que activamos el talento entonces el coldon ya va a ser de 0 va a poder agarrar cuantas veces quiera imagínate lo agarra lo vuelve a agarrar lo vuelve a agarrar todo el rato que él quiera ya no va a tener coldon y en este caso es menos 25 segundos para que cargue lo que es este skill entonces ya no va a cargar en 60 segundos sino directamente en 35 segundos y por último tenemos lo que es batecree gran inmunit en este caso lo que va a hacer es darme inmunidad en si es como si tuviera yo un bkb para que yo al momento de activar lo que es este skill al mismo tiempo de esos 6 segundos voy a estar como con bkb y este otro talento a ver después le voy a explicar esto en este caso este talento que lo que hace menos 0 puntos sprint attack tiempo entonces lo que quiere decir esto es que mi oso va a poder atacar mucho más rápido en este caso mi oso ataca un poco lento verdad pero hacer este talento entonces mi oso va a poder atacar un poco más rápido y acá para que me entiendas ya por último este talento tal vez no has entendido bien al momento de activar esto mira como mi oso cuenta con la aura de bkb cuenta así no le puede entrar lo que es la magia no le puede entrar nada tipo de skills que no sean daño divino por así decirlo entonces acá ya te ha quedado más que claro y ahora si podemos empezar con lo que es la partidita muy bueno mis queridos amigos aquí empezamos en un nuevo tutorial en este caso nos toca con lo que es jugar con el ciliar o como le dicen el osito espero que les guste espero que aprendan y bueno empezamos como siempre lo normal pero ahora acá ya es algo diferente que vamos a iniciar a hacer ¿por qué lo digo eso? porque ya vamos a optar digamos por ejemplo para comprar tanto estos dos ítems pero le vamos a optar lo que es a nuestro osito y a unos tanguitos por si necesitamos la regeneración a medida que nos estén bajando la vida y todo eso perfecto vamos a ir a la línea de mid si este el oso otros me preguntarán que posición es o que rol iría en este caso es un rol de off en el cual él puede ir de la línea de off y tranquilamente puede ahí tratar de ayudarse defenderse con lo que es su osito ya después si tú quieres cambiarle de otro rol pues puedes hacerlo tranquilo listo ahora también algo que les puedo decir es que nuestro osito puede comer lo que es también la runa cualquier tipo de runas él también lo puede alzar sin ningún problema así que nos puede ayudar mucho por ejemplo acá voy a mandar lo que es abajito mi osito y también lo que es arriba a mi héroe perfecto ahí entonces listo empecemos lo empezamos a tratar de acomodar uy miren acá nos retiramos directamente retrocedemos no más esa weaver más bien que no cuenta con bota perfecto retrocedemos nos bajó bastante si se dan cuenta es porque la vida de este oso en si es muy poca no no tiene lo que es mucha vida en este caso voy a desactivar lo que es el autoataque entonces lo más normal es que tú puedes farmear desde atrás directamente sin comprometerte a lo que es ir hasta adelante ahí esperamos y ya damos los últimos vueltos con este osito es un poquito difícil farmear porque a veces el osito puede adelantarse y golpear entonces ahí te puede causar un grande problema o hasta te puedes equivocar varias veces entonces vamos a intentar perfecto aquí empezamos a farmear uy miren acá ya nos denegó un hito estamos salguitos lag espero que se pase rápidamente luego como siguiente nivel utilizamos lo que es la segunda para que es la segunda más que todo para que peguemos más rápido y podamos atacar mucho mejor miren por ejemplo acá ya vamos a empezar a golpear más rápido nos acomodamos nos volvemos a acomodar perfectamente empezamos a golpear aparte que la velocidad también de nuestra osita aumenta así que de los dos aumenta lo que es la velocidad perfecto empezamos ya a farmear tranquilos lo que más importa acá es farmear más que esto sí o sí eso importa bastante así que no tenemos que intentar no fallar para nada está bien perfecto uy miren acá estamos fallando pero más que todo los ítems sí pega un poco más antes que tuer entonces eso ya lo tienes que saber bien para que te midas que momento vas a atacar que momento vas a retroceder y todo eso perfecto empezamos a comprarnos lo que son los ítems uy en este caso no le puse comandos a mi courier ahora sí perfecto empezamos a retroceder le damos sigue lo que es nivel a nuestro sitio uy en este caso está un poquito lag van a desfilpar eso hasta que se pase lo que es el lag yo creo que ya va a gustar un poco más estables entonces lo que más importa como les digo es fab en este caso no después digamos así tienen que kippear o ahí ya depende de cada uno pero más que todo intenten de no fallar lo mejor que se pueda perfecto uy miren acá aquí me va a ayudar y a empezar lo que es golpear mi osito perfecto empezamos a retroceder directamente creo que ojalá que no nos pueda matar esta weaver uy nos mató en si está un poco lag me está molestando estamos con 130 uy no sé por qué será a ver vamos a ver espero que se arregle rápidamente para no tener ese problema así espero que se calme perfecto empezamos a atacar nos compramos ir directamente por lo que es el lag yo te voy a enseñar por lo que es este ítem para que tengas una facilidad de manejar este hay diferentes formas de que puedas armar no digamos las que yo voy a armar ahora sino que yo te voy a enseñar la que sea un poco más fácil para ti para que tú también lo logres así y en si te puede ayudar bastante pero el problemita aquí es que nos están gankeando acá al lado bueno amigos al parecer creo que estoy un poco lag van a enseñar mil disculpas yo creo que ya se va a arreglar durante estos minutos pero ya sabemos si es que empezamos algo mal si es que nos está yendo mal en la línea pues tranquilos porque a veces me dicen que es abusado tú que le has ganado por completo entonces tranquilos veamos ahí por ahí tengo el ping de 190 estoy algo lag ya por lo menos se ha rebajado un poquito pero yo creo que ya se va a arreglar tranquilos más que todo así estamos empezando mal pero lo bueno es que vamos a intentar recuperarnos lo mejor posible en este caso una cosita que voy a tomar en cuenta es que por ejemplo nos fue un poco mal entre los scripts solo tenemos lo que es 15 entonces creo que se me haría muy difícil lo que es optar por una Midas y por una Radiance directamente tal vez pueda lograr hacerlo claro que sí uy en este caso otra vez se me está lajeando un poquito pero tranquilos se ve tan interesante nos están gankeando a cada rato tanto el Ursa como la Weaver se están rotando para no darnos para nada el espacio así que va a estar muy interesante esta partida así que voy a hacer hasta lo imposible para intentar ganar por ahí uy se me ha desconectado por completo mil disculpas espero que vuelva pronto ya pero en este caso no voy a optar por estos ítems porque va a ser demasiado tarde claro que lo puedo sacar pero analizando yo creo que me puede salir minuto 14 15 o hasta 16 el Radiance y yo creo que ya le veo un poco tarde un poco tarde voy a ver ese ítem así que me voy a empezar a armar ítems pequeños les he repetido siempre verdad que si es que te fue mal la línea no puedes sacar un ítem por ejemplo un Orchid un Corazone entonces vete por ítems pequeños que igual son recomendables y a la vez te pueden ayudar mucho en este caso otra vez esta Weaver no me quiere dejar el espacio para nada no quiere que para nada pueda crecer cuento con lo que es la tercera por lo menos puedo utilizar esto pero uy no este Oracle podía activar la tercera más antes tú me dirás por qué no se activa si te libraba sin ningún problema de la Weaver es que a la vez necesitaba también activar lo que es mi segunda aparte que este lag se me está desconectando a cada rato se me está yendo pero más que todo en sí es para poder recuperarme mejor porque imagínate si ya voy a empezar a ir a jungla entonces de nada me va a servir que yo cuente con lo que es mi tercera directamente porque no me va a ir para nada pero otra vez otra desconexión y a un tercer gang miren en el minuto 5 ya voy con 3 en 3 skills baja pero a ver bueno ahora sí ya no cuento con lo que es mi osito ya cuento al menos con mi basilius y con mi ítem de regeneración algo de vida por lo menos para poder aguantar un poco mejor mil disculpas otra vez si es que se está lajeando un poco pero yo sé que va a estar interesante porque he perdido la línea hay un urs un cunca una weaver un zeus que nos pueden destrozar así que tengo que rápido armarme rápido analizar el momento aparte que ese oracle sabe jugar muy bien sabe ubicarse sabe lo que está haciendo entonces ya no me tengo que confiar en este caso tengo que usarlo muy bien mi osito y cuidarme de los ganks en este en este caso veo que no cuenta en la línea de arriba como en abajo no se encuentran estos héroes en abajo hay dos pero en arriba no hay nadie así que cualquier momento pueden volver a llegar así que prefiero no confiarme retroceder otra vez a lo que es jungla pero otra vez esta desconexión va a estar entretenido yo creo que ya se va a arreglar durante unos cuantos minutos yo creo que ya se va a arreglar y con eso ya va a estar perfecto siempre un poquito una que otra partida de la nada empieza a lajearse pero va a estar interesante a lo que veo porque estamos perdiendo hasta 7 a 1 esto ya tenemos que voltearlo una desconexión de parte de mi lado estamos lo que es 4 o 5 al mismo tiempo perfecto ahora si espero que no se desconecte para nada como primer ítem voy a optar por lo que es la vladimir tú me dirás ¿por qué la vladimir cristalice? en este caso es un ítem que me va a salir barato lo voy a poder sacar sin ningún problema ya que el basilius me va a dar también regeneración de maná tanto que necesito activar mi segunda cada rato eso que te quede bien en la mente activalo a cada rato tu segunda cualquier lugar que tú te encuentres activalo activalo perfecto que no se te olvide activarlo ahí tengo una tercera para poderme cuidarme mucho mejor ya con lo que es la regeneración de vida también con eso se va a combinar directamente mi vladimir y con eso voy a poder farmear un poco más rápido y que aguante mejor mi osito si se dan cuenta ahí ven como la pasiva de mi osito se activa cada rato puede amasar sin ningún problema pero en este caso no tengo que perder el tiempo acá es donde debo apresurarme mucho más rápido para que no me puedan venir a gankear a cualquier rato veo en la línea de abajo que hicieron una rotación de hasta 4 veo ahí 4 que fueron a matar a mi train y creo que tal vez en sí van a empezar a rotar juntos entonces por más que quiera salir por más que quiera tumbar una torre no voy a poder porque me va a venir otra vez la weaver otra vez el urse entonces me tengo que cuidar muy bien de ellos dos yo estoy tranquilo más que todo tranquilo porque tengo mi tercera al menos para espantar con eso me puedo escapar sin ningún problema aún no cuento con mi ulti para poder aguantar mucho mejor ya cuento con lo que es la vladimir minuto 8 algo tarde se podría decir pero aún no tengo que desesperarme aún no tengo que decir que esta partida ya terminó que ya perdí las esperanzas no 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 tengo que concentrarme siempre en una partida porque todos los héroes tienen sus características sabemos que si le damos un espacio por ejemplo a un ursa nos puede determinar por completo el dota pero si es que él nos da el tiempo para armarnos ya no puede hacer nada es casi similar este osito si es que le das todo el al principio no que te va a hacer no te va a hacer nada tanto el oso como en si tu mismo héroe solo tienen golpes para tratar de matar con que más cuentan con nada más entonces necesitamos lo que son los ítems para por lo menos hacer un poco más de impacto a los enemigos entonces por el momento no nos queda de otra más que sacar recursos rápidamente ojo eso si que tienes que apurarte en sacar los recursos y no demorar ahí el oracle me está debilitando tengo que tomar bien en cuenta eso tal vez pueden venirme los enemigos mejor me convierto en oso directamente porque así voy a aguantar un poco mejor así no me va a matar este oracle me sigue debilitando y así ningún problema yo sigo farmeando ojo una cosita que tal vez me ha faltado explicar es que si tú estás convertido en lo que es también en oso tu héroe entonces tu velocidad de movimiento va a reducir entonces por eso por eso que yo por más que quiera me tengo que convertir en un mano para que también me pueda mover rápidamente aparte que mi segunda me da velocidad de movimiento pero necesito moverme un poco más rápido ya que no estoy jugando sin botas entonces eso me es desfavorable tú me dirás ¿por qué no te sacaste unas botas al menos para tu erotoso? es que voy a gastar oro ya les dije que el oro es lo más esencial porque aparte que en este caso estoy perdiendo por completo los otros ya se están armando entonces el oro es esencial en este caso listo entonces sigo buscando recursos como siguiente ítem me voy por este vinkstone para por lo menos reducir la armadura de los neutrales y farmear un poco más rápido ya con el chalequito con el chaymal para por lo menos directamente irme por lo que es el medallón siguiente ítem es el medallón tú me dirás por ejemplo pero debería sacarle lo que es la madness a tu oso un desolador a otros ítems ¿no? pero en este caso no funcionan los ítems de dota 2 te recomiendo que no los saques porque es muy diferente las versiones otra vez te lo vuelvo a repetir es muy diferente entonces en este caso puedes armarle como tú quieras a tu héroe en este caso al oso puedes armarle como tú veas conveniente acá no hay una armada decisiva acá no puedes digamos decirle esto tengo que sacarle sí o sí no en este caso en esta versión tú eres libre de sacarle a tu oso como tú desees pero con tal de que pueda funcionar en este caso yo me estoy yendo por el medallón y otra vez por el ítem que quita armadura lo que yo me quiero concentrar es en quitar la armadura ¿por qué? porque con el vladimir ya tengo la buena regeneración de vida pero necesito con qué matar a los enemigos ahora tal vez ya me van a empezar a presionar ¿y cuál es un buen ítem para presionar directamente? pues el medallón aparte que con este otro ítem de 300 que le voy a quitar la armadura es más que suficiente para poder intentar por así decirlo matar al enemigo entonces aparte con eso me va a ayudar a farmear mucho más rápido tú me dirías pero optar por una más por una madness para golpear más rápido ¿de qué me va a servir en jungla verdad? o sea para ir a matar ¿de qué me va a servir si es que no tengo el daño? aparte una desoladora buscar para este minuto uy no lo veo tan conveniente por lo menos necesito algo más para poder aguantar directamente a ver usamos el scan directamente y nos marque en rojo quiere decir que ahí se encuentra algún héroe ojalá que no me encuentre ojalá que no me encuentre por ahí creo que me vio creo que era el cunca listo al menos ahí mi osito ahí se puede parar ¿no? para darme visión para que se concentren en él y mi héroe pueda caminar en otro lado como ya más que todo nadie se concentra en el oso ¿no? más que todo todos ahí lo pueden dejar sin ningún problema caminar no le pueden meter todos los skills pero entonces lo que yo voy a hacer es una armada muy diferente a las demás cosa porque tú me dirás porque has cambiado porque no te estás armando lo mismo que antes es porque en este caso esta partida ya va a terminar en este caso esta partida en sí tal vez me van a presionar en cualquier momento darme el lujo de esperar por una desoladora que lo veo muy lejos no es muy conveniente es por eso que voy a ir directamente por Vladimir y por el Solar Crest ¿para qué? para así buscármelo a Roshan con eso ya me voy a poder meter sin ningún problema si es que ellos me matan voy a poder contar con lo que es el Zenkar para que así pueda meterme otra vez sin ningún problema entonces tengo que optar rápidamente por ese ítem para así presionar porque en este caso ya vamos 14-6 y es minuto 13 los enemigos me van a molestar ahora si tal vez en jungla no me van a dar el espacio es por eso que te dije estoy optando por ítems pequeños tú me dirás pero en Dota 2 le arman diferente desoladora madres todo eso claro ¿por qué? ¿por qué? porque los enemigos no se arman tan rápido como en acá o sea los enemigos siempre no les das el espacio siempre están gankeando tanto un lado como el otro lado pero en este caso en esta partida tanto un lado como el otro las atacan uy pero acá ya me encuentro antes ahí aquí lo que es al Ursa miren con el medallón como me bajo la vida de ese héroe sin ningún problema la Weaver trata de concentrarse en mí entonces le trato de dar lo que es el medallón para que mi osito se encargue de hacer lo demás yo estoy atrás yo no me comprometo mucho todos ignoran lo que es en buscar a mi osito en este caso a mi héroe todos quieren matar a mi héroe pero no al osito es por eso que yo trato de acercar a mi oso trato de que yo estar ahí caminando cerca de él apoyarle con lo que es el medallón si te das cuenta yo estoy apoyando con el medallón trato de usar lo que es el espanto en sí ya no cuento con nada más de vida me regreso nomás mi osito ahí se va a quedar sin golpear pero como te estaba diciendo es por eso que en dota 1 no puedes confiarte en tu equipo ellos no van a estar presionando igual como en dota 2 entonces no me puedo dar el lujo de armarme estos ítems grandes para este minuto es por eso que voy a empezar a escalar de poco a poco para que hagan un gran impacto y empiezo a retroceder ya cuento con una botita para moverme ahora sí rápido ahora sí necesito moverme rápidamente de un lugar a otro más bien pude conseguir el kill en ese ursa no tengo que dejarle que él se lleve lo que es el zengar no tengo que dejar para nada lo que es que se lleve este ítem entonces yo me voy con todo por eso me armé lo que es el vladimir el solar crest ya sabemos también con lo que es mi skill para poder tener más daño y matarlo sin ningún problema este roshan espero que no vengan tal vez tengan wars pero con esto sí voy a poder sacar algo más de ventaja para presionar mucho mejor para poder que por así ya tener un poco más el control ya en esta partida perfecto ya cuento con lo que es el zengar tú miras pero por qué no le das vladimir a tu héroe es que sea tu osito y por qué tu héroe está ganando vladimir en sí yo necesito también aguantar yo lo que quiero es que mi osito solo esté golpeando hay mil disculpas ahí se lo agarraron lo que es a mi osito en este caso una gran desventaja es que la weaver utiliza lo que son sus swarms sus bichitos ¿verdad? entonces mi oso hasta que esté golpeando va a demorar bastante sus golpes no son como por ejemplo de los héroes ¿verdad? das cuatro golpes uy otra vez se me fue el internet qué mala suerte pero en este caso no es como dices ¿verdad? das cuatro golpes y desaparece lo que es su bichito de la weaver mi héroe puede hacer eso pero mi osito no tiene que dar los golpes como de un creep tiene que darle unos seis, siete hasta ocho golpes para que desaparezca lo que es ese bichito entonces ahí se me va a resultar un gran problema pero sigo recuperándome cayó lo que es mi viper cayó mi equipo vamos veinte y nueve al menos me estoy recuperando de alguna forma con el age ya no voy a tener problemas si es que me van a tratar de encontrar porque sigo convertido en lo que es en humano es para que pueda moverme más rápido en el mapa por más que quiera asegurar para que no me maten con esta vida entonces es por eso que tengo que moverme rápidamente en jungla para así poder hacer algo más de presión ya le empiezo a dar lo que son algunos ítems a mi osito ya compro lo que es la botita también en este minuto ya es esencial las botas ya porque encima segunda nos da velocidad de movimiento pero ya después ellos ya van a contar con lo que es también sus botas tal vez una bota travel tal vez una bota de velocidad entonces tengo que cuidar muy bien uy acá ya me encuentran rápidamente utilizo lo que es mi ulti para por lo menos aguantar un poco mejor activo lo que es para que golpee también mi oso miren acá el problema el problema es que mi osito no puede matar a su insecto y entonces no puede saltar ya al menos yo muero pero mi osito ahí está con vida perfecto creo que se van a meter con todo espero que mi equipo llegue muy bien mi oso mira como él está golpeando yo estoy atrás porque ellos se van a concentrar en mí pero no en mi oso es por eso que me queda perfecto que ellos se concentren en mí directo muy buen segunda utilizada del train utilizo lo que es mi daño rápidamente en un instante le doy lo que es la botita también para que mi osito se pueda meter sin ningún problema perfecto te das cuenta como mi oso empieza a buscar uno por uno gracias al rencar ellos se metieron con todo pero te das cuenta ahí como uno por uno está metiendo perfecto creo que acá ya no cuento con nada más el espanto no pude usarlo esos creeps me trancaron el camino la weaver se acomodó muy bien sigo estoy con un poco de lag con 140 espero que se arregle otra vez insiste internet me está molestando también no es solo la partida sino también el lag así que me tengo que recuperar de alguna forma pero te has dado cuenta que es lo que he hecho yo es pararme ahí por detrás del héroe por cerca por así decirlo también para que me meta a mí todo para que mi osito libremente esté golpeando y ahí me pueda recuperar al menos ya llevándome esos kills también puede sacar algo más de oro extra para irme por un ítem más grande te has dado cuenta pero como los ítems pequeños han funcionado muy bien irme por una desoladora iba a ser no creo tan conveniente porque aparte que necesita aguantar entonces con el solar crest es casi similar al desoladora para los que conocen muy bien el solar crest es casi similar ese ítem ¿por qué? porque le rebaja la misma armadura el daño no lo tienes pero la armadura es mucho más que rebajas entonces me va a ayudar mucho mejor ahora si ya puedo optar por lo que es la de eso ahora si me va a ayudar muy bien ahora si ya me he plantado un poco mejor ahora si ya estoy un poco más con nivel de ventaja un poco más para aguantar entonces sigo sacando lo que es recursos no me comprometa mucho por más que quiera terminar no puedo la partida en este caso no puedo presionar la partida para en mano voy a querer terminarlo no puedo por más que quiero por lo menos tengo que sacar más recursos ya con mi osito farmeando un poco más rápido con mi medallón algo más de ítems paciencia siempre con este héroes paciencia si es que te van a presionar entonces tú ya tienes que ir por un lado para abrirte algo más de espacios no tienes que estar digamos jungla 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 sino abrirte algo más de espacios para que por lo menos los otros estén de un lado otro lado que no te estén cazando en la misma jungla a ver ahí por ahí vemos que el ursa creo que se lo quiere matar roshan pero el sido ha ido falta que reviva lo que es roshan esperemos a ver veamos ahí si es que se van a acomodar o no yo estoy ahí por lo menos sacando algo más de recursos me estoy recuperando de las gankeadas que me dieron ustedes han visto que estaba 0-3 sin nada de kill sin nada de ítems me tuve que recuperar de la forma más rápida posible para al menos estar a la par y por lo menos ahora estoy algo mejor uy ahí lo mataron a mi clock tengo que sí apresurarme darme el espacio que ellos también no vengan directamente libre a matarnos me vamos a ver ahí el zeus que va a estar desguardiando también nuestra jungla creo que ahí tienen ward al parecer tal vez la weaver me va a venir a aparecer ahí espero que no quiero farmearme tranquilamente uy ahí está la weaver utilizo rápidamente lo que es mi tercera para espantarlo directamente que no me esté buscando ahí ahí la weaver me quiere buscar me quiere ir a matar entonces yo me voy a otro lado espero que ahí estén perdiendo su tiempo para que por lo menos yo saque más recursos ya cuando cuente con lo que es mi desoladora con eso ya va a estar partiendo un poco más rápido sabemos que entre más pase el tiempo más niveles tengas va a aumentar tu vida va a aumentar tu maná va a aumentar lo que es la velocidad de ataque entre muchas cositas es por eso que yo estoy optando también por lo que es el nivel aparte que entre los talentos necesito que mi osito pueda pegar un poco más rápido que pueda aguantar mucho mejor perfecto al parecer se van a meter con todo arriba entonces tengo que ya empezar a defender esa línea ya cuento con lo que son las dos mi team handbag yo he contado que si todo se combina no pierde el oro para nada ustedes se dan cuenta que el oro lo estoy usando muy bien no estoy gastando casi en curaciones en regeneración de manás estoy usando muy bien tanto mi maná para que no se acabe perfecto empezamos a presionar por ahí creo que el clock trata de buscar a alguien y está bien la cosa es que sigue escalando no demore tiempo por arriba nos sigue presionando la weaver tal vez tengan wards en nuestra jungla es por eso que debe saber la ubicación siempre de nosotros tengo que estar al tanto tengo que cuidarme siempre del enemigo saber donde camina porque en el mapa no se ve a nadie por ahí nadie se encuentra así que tengo que empezar ya a presionar como cuento con mi desoladora por lo menos ahí encontrar a alguien más tal vez se vayan por lo que es mi segunda torre de mid tranquilo si se han dado cuenta siempre tranquilos no te presiones el problemita ahí mira mi oso como está que golpea 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 demore en matar a su bicho tengo que si o si ayudarle yo perfecto ahí creo que lo encontró al parecer no pero ya tengo que empezar a presionar de una vez al parecer ahí está la weaver se me va a ser difícil matar esta weaver como cuenta con invisible aparte con su ulti así lo esté amarrando yo va a poder activar ese skill entonces tengo que abrirme espacio acá nos quieren presionar mid no tengo que entrar con todo tengo que saber que momento entrar que momento exacto me voy a meter con todo entonces ahí la weaver se metió uy utilizo lo que es el ulti ahí está el seus ya se comprometió mucho utilizo lo que es el daño también a la vez también el medallón para que lo mate sin ningún problema perfecto la amarrada también del try acá nos llevamos la vida de estos dos sin ningún problema la weaver está encerrado demasiado tarde el barco del kunka con esto ya me dieron mucho más espacio se dan cuenta como con el medallón y el desolador aparte con el vladimir tenemos la resistencia tranquila este kunka que corres rápidamente activa rápidamente la bota de tu osito tienes que activarlo tanto el medallón también pero creo que al parecer va a ser difícil matar este kunka corre muy rápido no tengo el amarre suficiente para llevarme la vida de este ursa perfecto al menos acá el ursa di el espacio para llevarnos la vida de este ursa el zeus ya previamente uy ahí se encuentra otra vez ya revivió pero ahora si le puede encontrar sin ningún problema vámonos detrás de este zeus rápidamente activo lo que es el talento verdad no demoro en tiempo para hacer con el medallón me ayudo directamente utilizo lo que es mi tercera para espantarlo pero no cuenta con nada más el kunka el kunka aparte de utilizar lo que es su torrent solo tiene su barco después de eso no tiene nada más perfecta amarrada me ayudó muy bien esta amarrada para llevarme la vida de este kunka rápidamente con el talento para que cargue más rápido lo que es mi grito entonces con eso me meto sin ningún problema su torre se dan cuenta como aproveché más que todo agarrármelo uno por uno uno por uno si es que ellos me agarran por completo ahí muero debo posicionarme bien así que el try me ha ayudado muy bien en eso amarrado a dos nos llevamos la vida del Zeus y del oracle después de la uivre con el clock me ayudó el kunka no puede hacer nada solo si es que estamos enfrente de él no puede hacer nada solo listo entonces algo más ya de recursos para levantarme si se dan cuenta estoy jugando con lo que es la armadura estoy rebajando la armadura lo más que pueda para que mis golpes hagan impacto porque en sí sabemos muy bien como les vuelvo a repetir que el oso tiene el daño el físico solo voy a debilitar con daño físicamente no estoy dañando mágicamente no es aquí un dagón no estoy con radiance entonces tengo que concentrarme en el daño físico que voy a causar en este caso es por eso que saqué solar crest es por eso que saqué desoladora ahora ya me voy a ir por lo que son las cuiras para deducir lo que es más la armadura y así pueda ser el impacto más que todo el daño ahí se dan cuenta como juego con lo que son los ítems cuáles me pueden dar mucho mejor daño en este caso para tratar de matar a cualquiera de los enemigos perfecto saco más recursos ya cuento con lo que es mi hiper stun me falta ya 300 casi de oro para irme por la cuiras y terminar con eso perfecto ya me estamos recuperando mucho mejor se han dado cuenta como ya no volví a morir me sacaron 0-3 pero me estaba recuperando y ahora ya estoy 7-4 es por eso que no deben perder tiempo es porque deben aprovechar rápido los minutos los segundos más para recuperarte ellos nos están presionando pero yo sé cómo acomodar una cosa es que tú acomodes muy bien a tu héroe para que se pare directamente atrás y que tanto pierdan el tiempo en ti y que tu oso se encargue de lo demás uy hay un poco de lag con 170 por favor no me hagas esto estabas tan bien todo el rato por favor ahora si no me falles ya la cuiras ya cuento le doy todo así ahora si a mi oso todo el que tiene que cargar con estos ítems porque tú miras porque sigues teniendo pero el vladimir tú o el medallón uno el vladimir lo tengo para que yo tenga también algo más de aguante no solamente le tengo que armar a mi osito imagínate que yo muera entonces mi oso va a desaparecer de nada me sirve que lo esté armando a él es por eso que yo obtengo lo que es el vladimir para que por lo menos tenga algo mejor de resistencia sabemos que es una ahora el vladimir pero más que todo va a tener más atributos el héroe que obtenga este ítem entonces es por eso que yo cuento con el vladimir ahora en el solar crest esto ya es también tal vez me contradiciría al decir que el solar crest me va a quitar armadura pero a la vez voy a quitar la armadura del enemigo pero así mi osito va a poderse meter sin ningún problema él también va a aguantar entonces no le voy a reducir la armadura de mi osito pero él se va a meter con todo a la vez tengo que jugarme con los ítems acá espero que muera Roshan uy ahí está el torren espero que se muera y listo no se lo llevó uy más bien me lo pude llevar yo justo el barco demoró perfecto al menos me mataron pero cuento con el rencar ahora sí nos tenemos que ir con todo ahí mira como el urs es por eso que yo al meter el medallón de mi héroe rebajo la armadura y mi oso puede pegar libremente él sigue contando con lo que es su armadura base se va a meter con todo sin ningún problema perfecto nos llevamos la vida del urs y del oracle uy ahí está encerradita era creo que puede venir con todo no va pero que hiciste te metiste con todo bueno la weaver utiliza lo que es el espanto para que por lo menos no utilice lo que es ulti tienes que saber utilizar también tu tercera no es a la vez para que digamos te están gankeando y lo botas no también puede utilizar si es que lo has amarrado y con eso no va a poder utilizar sus skills verdad con eso lo voy a espantar lo voy a botar y él no va a poder activar su ulti en este caso la weaver entonces ya muy buena agarrada más bien el rencar me salvó ahí te dije si no hubiera sido por el rencar tanto mi héroe como el osito hubiéramos desaparecido ahora si nos metemos con todo gracias a mi talento que va a hacer que cargue más rápido lo que es mi kree entonces con eso me meto sin ningún problema ahí el sello lo agarró perfecto muy bien el train acá nos llevamos la vida yo estoy atrás atrás no cuento con mucha vida es por eso que prefiero que mi osito tanquee porque si él muere puedo sacar otro oso pero si es que yo muero no puedo sacar nada entonces perfecto los ítems están ayudando muy bien con toda la armadura que rebaja es por eso que hace un gran impacto ya revivieron tres mejor retrocedo no me tengo que confiar en este caso te das cuenta que no estoy cometiendo ningún error estoy haciendo lo mejor posible porque darle un espacio que me muera yo que ellos puedan caminarse libremente por mi jungla es el peor error que voy a poder cometer es por eso que no les voy a dar ese espacio suficiente tengo que apresurarme rápidamente en sacar otros ítems para hacer algo más de impacto entonces ya estoy con nivel 24 un poquito más para mi nivel 25 con eso ya voy a poder matar libremente entonces ya a ver dándole una idea a esto me voy a ir por el cetro ya no puedo estar todo el tiempo con mi osito si se han dado cuenta entre más estoy chocando con él nos meten con todo a los dos por ejemplo el kunka nos mete el combo el ursa también la weaver también y los dos nos morimos entonces por más que estaba bien ya no tengo que andar junto a mi oso y voy a optar por lo que es el cetro rápidamente él ya tiene los ítems para aguantar él ya tiene con qué defenderse entonces ya no necesita tanto de mi de mi apoyo entonces aquí ahí analizo obtengo lo que es el cetro le doy el vladimir le doy el solar crest en este caso ¿por qué? porque ya no voy a andar junto con él él ya va a estar solos no va a contar con mi amigo entonces ya le doy todos los ítems en este caso yo ya no necesito para qué andar con vladimir si no voy a apoyar a nadie ¿verdad? ¿podría aguantar con eso? perfecto sí pero mi oso necesita más que todo todos estos ítems para que él empiece a pushar una línea ya les había explicado al principio que al obtener con lo que es el cetro entonces él ya puede golpear libremente así yo esté en otro lado entonces la única desventaja que voy a tener en este caso es que no le voy a poder dar lo que es mi Kree ahí es el problema ¿verdad? no le voy a poder dar lo que es mi skill para aumentar su armadura como su daño pero como ya cuenta con sus ítems necesarios es más que suficiente para que aguante la línea pero la Weaver en este caso me está cocinando activo rápidamente lo que es la tercera para que por lo menos pueda espantar pero en sí se murió perfecto se dan cuenta como mato sin ningún problema solo que esto sí ojo esto sí pero al activar lo que es mi segunda igualmente le doy a mi oso él no necesita estar cerca de mí para activar para activar lo que es la segunda entonces eso también me favorece a mí sin ningún problema yo puedo estarme farmeando puedo sacar más recursos como también mi osito puede sacar mucho más recursos activo lo que es la tercera pero esta Weaver que pesado miren como su bicho miren como me está que me quita la armadura por culpa de eso no puedo pegar libremente empiezo a hacerlo escapar a mi osito si esa armadura ese insecto que me mete lo que es la Weaver no me va a dejar pushar libremente una línea entonces ahí va a estar un gran problema pero igualmente cuando ya esté débil lo traigo junto a mí ya después él va a tener que presionar libremente otra cosita que mi oso también puede obtener lo que son los TPs tú no le puedes dar con tu eres los TPs eso sabemos muy bien pero en este caso mi courier mismo tiene que darle directamente los TPs a mi oso si es que quiero que él también maneje lo que son los TPs rápidamente manejo lo que es a mi osito lo mando a un lado mientras tanto yo sigo sacando recursos de otro lado tengo que aprovechar eso aprovechen muy bien que tanto tu eres como tu eres está ahí en otro lado perfecto creo que se lo va a llevar utilizo lo que es el espanto es lo malo aún no cuento con tanto la velocidad de ataque para mi héroe pero por lo menos para recuperarme un poco mejor ya con el talento este talento que me va a ayudar muy bien es el para que mi osito golpee un poco más rápido con este talento ya mi oso en si está libre ahora lo que tengo que hacer es armarle lo mejor posible para que pueda matar más rápido sin que cuente mi skill más que todo mi skill que le daba más vida y más armadura sin eso tengo que apresurarme lo más rápido posible perfecto acá lo encuentro al Zeus utilizo lo que es una ramita perfecto lo espanto para que no me utilice más skills y listo siempre utiliza el espanto cuando ya lo tienes amarrado al héroe no utilices cuando estás siguiendo no está ahí se está caminando libre imagínate que utilizas el espanto incrementas la velocidad de movimiento y lo has hecho escapar en vez de matarlo lo has hecho escapar es por eso que cuando está amarrado el héroe ese momento utiliza lo que es tu saves para por lo menos con eso asegures el kill listo entonces mi osito ahí mira como yo saco recursos tanto mi héroe como mi osito saca lo que es más oro te das cuenta como acá estamos con control tanto mi héroe está con control como también mi osito con control para que tanto vaya un lado como otro lado acá se va a venir con todo pero tranquilo mira el daño de mi oso es bastante en si se mete con todo mi osito no tiene miedo pero acá también en medio me habían estado matando tiene que utilizar el espanto rápidamente casi ese urso se lleva la vida tal vez no mostré bien porque más que todo me estoy concentrando también en mi osito entonces rápidamente tengo que sacar más recursos ya cuenta con lo que es su desoladora y su cuiras pero tengo que optar por un ítem que me ayude mucho más perfecto acá empiezo a utilizar lo que es su blink ahora ya pushé todo lo que es la línea de abajo la weaver está que presiona arriba quiere llevársela todo desde arriba entonces yo tranquilo yo tranquilo entonces que ella esté pushando lo que a mí más que todo me importa es sacar más recursos entonces yo a mi osito lo voy a mandar a lo que es la línea de arriba listo entonces ya más tranquilo ya me recupero un poco mejor ya estamos 29 a 26 no morí para nada pero esta weaver va a ser bastante pesado matar a su insecto me va a costar mucho es por eso que prefiero concentrarme en matar al héroe que matar al insecto después yo utilizo el espanto para que por lo menos pueda regenerarse la vida mi osito listo tienes que usarlo muy bien tanto o sea yo más que todo me puedo concentrar en lo que es en mi osito pero directamente mi héroe también tiene que sacar recursos rápidamente para que también mi oso tenga un poco más de armada listo aquí utilizo lo que es el espanto para también que el ursa no pegue sin problemas nos llevamos la vida del ursa pero murió mi osito que perdí ahí no perdí nada verdad lo único que perdí fue que mi osito muera pero ya lo puedo volver a sacar rápidamente acá creo que me puede llevar a la vida de este kunka si es que lo encuentro muy bien espero que se sobre extienda ya cuento en este caso me ve por lo que es la encielcranium también por el abyssal para que con esto pueda matar rápidamente a cualquiera para que aparte que amarre pueda stunear en este caso entonces me va a caer muy bien perfecto me reparten si todos los ítems que yo he comprado al principio estoy recibiendo de mi héroe todos los ítems se dan cuenta como me está ayudando en si todos los ítems no vendo nada si es que ya no le sirve algún ítem entonces me lo pasa a mi y a mi héroe va a tener con que aguantar un poco mejor pero con esto ya perfecto mi oso ya está mejor parado con esto ya hasta el ursa hasta la uívera cualquiera se lo va a matar se dan cuenta como saco recursos rápidamente tanto mi héroe como mi osito entonces listo yo empiezo a presionar no tengo que regalar la vida del oso eso si tengan que tomen en cuenta no regalen la vida del oso no se lo metan con todo decir no digamos ah ya tengo para revivirlo entonces que se meta con todo no amigo no hagas eso porque te puede salir muy perjudicial perfecto ahí está tepian el kunka rápidamente mató para que no llegue y a la uívera miren como la uívera ya no me hace tanto daño a mi osito cuenta con bastante armadura entonces no tiene con que ayudarse tengo que desguardear ese ward más bien cuenta con la chita que había comprado al principio con eso ya va a poder desguardear aparecer ahí el train perfecto me está ayudando muy bien el train con los wards está haciendo un buen trabajo en si aquí no puedo decir que estoy solo tampoco porque me están ayudando muy bien aparte que la uívera ya no puede pushar esa línea mi oso se ha encargado de empujar por completo eso yo porque estoy farmeando igual en jungla tú me dirás pero deberías presionar o algo no entre más pase el tiempo más ítems saque voy a asegurar más el dota imagínate que ahora voy que voy a hacer ellos me van a matar por completo mira por ejemplo acá tengo que encontrarle rápidamente a uno por uno y encuentro lo que es al zeus uy encontró lo que es su force pero ya y es mío estense y es mío tengo el cráneo tengo todo con que agarrarlo el medallón y mira como mi oso se lo descuenta mira como lo mata sin ningún problema aparte que hice los talentos para que tanto mi tercera cargue más rápido entonces mi oso va a empezar a buscar al ursa también mira como acabo de utilizar lo que es el espanto mi héroe no descansa en farmear mi héroe no descansa pero mi oso también no busca en kills aquí activa rápidamente la tercera cuando utiliza su ulti perfecto su velocidad en sí se está escapando pero muy bien las amarradas caen en el mejor momento te das cuenta tanto el héroe como mi osito sacan recursos es por eso que tengo no tengo que perder el tiempo amigo no tienes que perder el tiempo con este héroe el tiempo es lo más recomendable en este caso porque imagínate que pierde unos minutos los otros se pueden armar rápidamente entonces tengo que aprovechar por ejemplo acá hemos tumbado lo que es roshan hemos ido abajo arriba pero la weaver se está metiendo también entonces hay también un problema perfecto acá ya cuento con lo que es el rencar el queso y ahora sí ahora sí te puedo dar en sí te puedo dar decir que me puedo meter con todo ahora me puedo ir mid o arriba porque ya cuento con el rencar ya tengo un poco más con que asegurar la partida le doy unos tepecitos a mi osito en sí con estos tepecitos va a poder ya moverse con todo tranquilamente listo ahora la cosa es que me están pushando tanto de una línea como de otra línea más bien yo tengo a mi héroe para empujar un lado como también a mi osito para empujar otro lado compro lo que es el orchid rápidamente para que por lo menos con eso pueda ayudar un poco mejor más que todo con eso sabemos el orchid nos da velocidad de ataque y con eso voy a poder silenciar para que por lo menos anule al ursa anule a la weaver anule al kunka cualquiera que no me tire sus skills y pueda matarlo sin ningún problema pero más que todo si debo apresurarme en este caso ya me recuperé por completo pero no es suficiente eso si tienen que tomar muy bien en cuenta no es suficiente no quiere alzar los tepes que pasó que pasó con mis tepes no quiere alzar los tepes ahí le quiere voar lo está botando pero listo ya más que suficiente ya contamos con lo que es el orchid aquí por un problemita que tal vez te pase amigo y una buena recomendación mira por ejemplo mi oso cuenta con lo que es en si su maná de 300 y el orchid te cobra lo que es 100 de maná entonces si tu activas dos veces orchid o hasta tres entonces ya no te va a alcanzar el maná tu maná va a tardar en generarse de otocito entonces ahí es una gran desventaja vas a tener opciones para utilizar dos veces máximo el orchid porque aparte tienes que utilizar lo que es el espanto entonces por lo menos tienes que usarlo muy bien este orchid por ejemplo acá vamos a buscar lo que es al ursa lo encontramos muy bien hizo muy bien el tiempo listo nos llevamos la vida de este ursa sin ningún problema perfecto ahora si acá la weaver será que lo matan perfecto una buena arrastrada tengo que utilizar lo que es el espanto para quien utilice lo que es su invisible perfecto uy acá hay una gema acá hay una gema alcen la gema rápidamente me meto con todo ya cuento con lo que es el rencar y ahora si ahora si ya me meto con todo mi oso está bien armado pero mira el maná de mi oso no cuenta con el maná por utilizar lo que es el orchid a eso me refería querido amigo que a veces el osito se queda sin maná rápidamente entonces tienes que usarlo muy bien el orchid no es como clickeo clickeo y lo orchideo a cada rato no 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 pero perfecto ahora que estoy caminando junto con mi oso ya le puedo dar lo que es también mi poder y me meto con todo acá no me confío no empiezo a ir otro lado otro lado cuento con rencar si pero no tengo que terminarlo porque es mi única opción en si una buena atrapada uno por uno me ayudó mucho la ventaja y ahora si perfecto bueno amigos espero que les haya gustado el tutorial espero que se haya entendido más que todo esta armada ya les dije desde un principio tú puedes armarle como tú quieras a tu r pero más que todo acá de qué te va a servir es que tú sepas qué en sí qué le vas a armar en medida de los enemigos qué vas a hacer cómo vas a sacar los recursos acá más que todo has visto cómo he sacado los recursos rápidamente escalado de a poquito y al final le aparece con más ítems bueno amigos cuídense mucho nos vemos en otro tutorial gracias por acompañarme hasta el último momento nos vemos en otro video chau chau